Yo personalmente estoy muy conforme con los vecinos que están cumpliendo. En general sí, hay algunos morosos, por eso se toman estas medidas, pero en general hay cumplimiento. Pese a que en líneas generales la municipalidad está conforme con el comportamiento de pago de los contribuyentes, este mes continuarán con la política de publicar los nombres de morosos con deudas importantes. En este caso, les tocará titulares de inmuebles de categorías y comercio e industria. El año pasado se publicaron vehículos de alta gama. Hoy vamos, durante el mes de mayo, vamos a subir a la página de la municipalidad aquellos titulares de inmuebles, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan inmuebles de alta evaluación y que no han cumplido con la municipalidad. Ya sea que tengan un solo inmueble o bien aquellos que tienen un conjunto de inmuebles y no pagan sus tasas. Así también se van a publicar aquellos contribuyentes grandes, categorizados como grandes, de que acá conocidamente se denominan tipo 3, y que no han cumplido con sus obligaciones con el municipio. ¿El ICC hace parte de algún parámetro en cuanto a cantidad de deuda o de evaluación de los inmuebles, por ejemplo, para esta decisión de publicar los datos? Bueno, van a ser aquellos inmuebles con una evaluación significativa, los parámetros van a ser publicados. Yo calculo que son evaluaciones mínimamente superiores al millón y medio de pesos. ¿Ha dado resultado esta política, como usted lo mencionaba recién en años anteriores, esto de publicar la gente realmente una vez que se conoce su nombre, sale y se pone a ahorrar su deuda? Mire, en realidad los resultados no se obtienen por una sola gestión. La publicación de los morosos es un elemento. Esto viene consolidándose desde el inicio de la gestión del doctor Mestre, en un proceso de gestión continua, en donde primero se los invita, después se los intima, después se los pasa a gestión judicial. Es decir, no hay una sola acción para tratar de mantener la recaudación. Hay un conjunto de acciones.